El Consulado General de Colombia en Cancún es una oficina al servicio de los connacionales en el sureste de México y es orgullosamente una oficina incluyente. Además de estar situada estratégicamente para el fácil acceso de todos los colombianos, quisimos estar al alcance también de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso, nuestras oficinas están adecuadas para atender de manera incluyente a todos los colombianos que requieran asistencia consular. Estacionamientos para personas con discapacidad. Ascensores adecuados para personas en sillas de ruedas o con discapacidad física o motora. Baños para personas con discapacidad. Señor Marco Rojas, por favor pasar a la oficina. Un sistema de altavoces para personas ciegas y espacios suficientes y libres de obstáculos. Pero para que el Consulado General de Colombia en Cancún sea completamente incluyente, lo más importante es la labor de sus funcionarios. La totalidad del personal del Consulado recibe capacitación sobre la manera adecuada de brindar atención a personas con discapacidad, para lo cual se han llevado a cabo talleres de sensibilización, uso de terminología adecuada, sistema braille y tacto, lengua de señas mexicana. A través de estas capacitaciones, estamos listos para atender a con nacionales en situaciones complicadas que requieran la intermediación del Consulado, siempre buscando que no tengan dificultad en el acceso a los servicios. Es por esto que las personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacústicas pueden recibir atención adecuada en el Consulado y no encontrarán limitaciones para comunicarse. Tendrán la posibilidad de expresar sus necesidades y recibir los servicios consulares de la manera más incluyente. El Consulado General de Colombia en Cancún es una oficina al servicio de los colombianos y nos encontramos eliminando cualquier obstáculo que pueda impedir el acceso a la asistencia sin importar la raza, género, religión, condición social, migratoria o física. Los invitamos a visitar la página web del Consulado, un sitio que permanece actualizado con interesante información para nuestros connacionales. ¡Gracias!